Con críticas de Israel, el Comité de Patrimonio de la UNESCO incluyó este viernes en su lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Al Centro Histórico de la Ciudad Palestina de Hebron, por su valor universal excepcional, reportó el organismo en un comunicado. El Comité de la UNESCO, que se encarga de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, adoptó la decisión por 12 votos a favor, 6 abstenciones y 3 votos en contra durante su reunión anual, que este año se celebra en Cracovia, al sur de Polonia. La ciudad vieja de Hebron se convertirá en el tercer sitio de Palestina inscrito por el Comité como Patrimonio Mundial. La UNESCO reconoció como Estado miembro a Palestina en 2011. Luego del nombramiento, el embajador de Israel ante la UNESCO, Carmel Shama HaGohen, consideró que la inclusión del enclave en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro es uno de los momentos más deshonrosos de la historia de la UNESCO. Notimex